¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Electronic Mood Interviews. En este caso, un invitado internacional. ¿Cómo le va, Gastón Zani? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo lo estás pasando aquí? Bien, bien. Una semana bastante intensa. Luchando con el jet lag, pero muy contento. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, hoy investigando un poquito, vi que naciste acá, ¿puedes ser? Sí. ¿En Neuquén, en un pueblito? En un pueblito de Neuquén, exacto. Chosmalar. Mirá, mirá. ¿Y a los cuántos años te fuiste a vivir a...? Mi familia y yo, cuando tenía 10 años, fuimos a España y ya directamente me crié allí. Acento español, vamos. Está muy bien, está muy bien. Gallego. Toda una vida. Bueno, bueno, está muy bien. No, porque estuve ahí investigando y dije, mira vos, encima un pueblito de ahí en Neuquén que no conocía, eso lo conozco ahí en la Patagonia, pero muy interesante. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntillas, algo que queremos saber sobre vos. Perfecto. Bueno, para comenzar me gustaría saber hace cuánto que sos DJ y hace cuánto que sos productor. Pues DJ, digamos, que desde que tenía yo unos 17 años, empecé a tener mis primeros bolos y pinillos así en clubes muy pequeños y produciendo desde el 2004. ¿Y cómo comenzó? O sea, ¿cómo se dio la idea primero de mezclar y luego de producir? Bueno, supongo que producir finca de nuevo. Sí, la idea de mezclar fue porque descubrí una radio, yo escuchaba otro tipo de música más comercial, pop y demás, y descubrí una radio pasando emisoras de música electrónica. Me llamó mucho la atención, nunca había escuchado, no sabía lo que era eso. Y a raíz de ese programa se llamaba World Dance Music. Y empecé a indagar qué era esa música, empezaba, no sé, juntarme con gente que iba a esas fiestas. Yo era joven todavía, tenía 15, 16 años, pero bueno, todavía me colaban ahí en las fiestas los mayores, que para mí eran mayores, de 18, 19 años. Y así empezó todo, y la pasión por esa música y las ganas de mezclar y todo eso. Y ¿recordás qué fue el primer estilo? ¿Qué fue lo primero que mezclaste? Sí, bueno, es que en España, aquí no sé cómo se conoce eso, pero en España se conocía como música máquina. Súper rápida, unos 180-200 ppm. Tipo hardcore. Sí, pero, no sé, mucho pitido así, también progressive, el tiesto de antes, ese tipo de música. Exacto, un trance muy acelerado, pero ese era el estilo que, por lo menos en la ciudad que vivía yo, era lo que mandaba ahí y lo que empecé yo a producir y a pinchar. ¿Y cómo surgió la idea de crear tu propio label? ¿Qué me interesa? Pues esto ya fue, hombre, esto ya fue en 2015, ya llevaba años con el tema de la música. Yo, en 2013, digamos, pasé al tecno, conseguí la residencia en Pachá, Londres. Y eso fue, bueno, Pachá era un poco master house y tal, pero empezó ahí la transición mía al tecno, digamos. Y, bueno, pues, sinceramente, empezaba a producir el tecno, es muy difícil entrar en sellos muy buenos, bueno, que te firmen, todo el rollo ese. Entonces, quise crear esa plataforma para, por lo menos, yo sacarme y editarme mi música. Y, bueno, hasta el día de hoy. O sea, lo comenzaste en un principio sin todavía tener quizás el renombre que tenés ahora, por un lugar, encontrar un lugar en el cual quiero sacar mi música cuando yo quiero. Cuenta que ahora es muy accesible enviar demos a los sellos, antes era menos, todavía era más difícil. Bueno, la primera vez que edité fue en vinilo y entonces enviábamos las demos por CDs, por correo electrónico, o sea, por correo ordinario. Tenía que llegarle, te contestaban a los meses y te contestaban y era una locura, era cuestión de un año y pico sacar un lanzamiento. Hoy en día se hace todo en semanas. Entonces, pero bueno, no hacía buen tecno cuando empecé a producir tecno y tenía que sacarlo por algún lado. Está muy bien. ¿Y qué sonido buscas con el sello? ¿Vos lo definirías de alguna manera, el sonido del sello? A ver, sí. Yo es que tengo, bueno, ahora mismo manejo tres sellos. Abrí uno a los seis meses, abrí otro y ahora recientemente he abierto el último, que es, digamos, el que más, con el que más me identifico. Sí, en los tres vigentes. Sí, digamos que Adipteb fue el primero que abrí yo y era el tecno de antes, por ejemplo, el que se escuchaba mucho en 1605, ellos así, muy grubero, era ese tecno que podía, estaba entre medio del tech house y el tecno de ahora, ¿no? Más 125, 130, o sea, 127, pero con mucho gru. Claro. Ese era el sonido que me gustaba a mí antes. Es que a mí me vuelve loco el bajo, o sea, las frecuencias bajas. Eso es lo que me llamó del tecno y buscaba eso. Siempre busco eso y en mis producciones creo que si hay algo que destaca es que suena gordo. Claro. Exacto. Ya puede gustar más, puede gustar menos, pero el sonido gordo no te lo puede discutir nadie. Muy bien. Entonces, esa fue la idea. Lo que pasa que, bueno, ha ido evolucionando el tecno mucho en estos años, estos cinco años, y hoy por hoy mi sonido es raw, muy raw, muy industrial, y es por eso que el sello muy raw, el nuevo que he abierto. Su nombre lo indica, podemos decir. Sí, es el más yo. Porque aunque haga música para otros sellos y puedas escuchar un tecno mío diferente, realmente el que a mí me apasiona, el que me gusta y el que más pincho es el que saco en mi sello. Y este no es porque no me lo firmen, sino porque sé que es mi identidad y lo quiero sacar ahí. Está muy bien. Exacto. Eso es la historia. En su principio empezó por otra cosa y ahora... Hoy por hoy y por suerte, tengo la suerte de que me firman, no todo lo que me gustaría. Y elegís vos qué sellan en el cuyo. Está muy bien. Pero tengo, sí, sí, por lo menos ya te escuchan, no es fácil entrar en los sellos, pero digamos que ya te tienen en cuenta, por lo menos es un avance. Vamos con una de las secciones que está, la voy a leer, es un mini ping pong como para conocerte rápidamente, si estás de acuerdo. Sí, sí. Bueno, comenzamos. La primera es Ableton, FL o Logic. Studio One. Mira, podía ser ninguna también. ¿Club o Festival? Uff. Es que depende. Difícil. El club, si la gente está entregada. Estamos bien, buena respuesta. ¿Producir de noche o de día? Uff, de noche. ¿Cerveza o vino? O ninguno. Está bien. ¿Invierno o verano? Verano, siempre. ¿Dulce o salado? Dulce, siempre. Bueno, ya lo dijiste hace un ratito, pero ¿bajo o melodía? Uff, bajo, bajo, sí, sí. No soy muy melódico yo, me gusta, me gusta el tecno melódico, pero a mí me duerme, necesito energía. Y por último, Marvel o DC, o ninguna. Uff, Dragon Ball. Está muy bien. Bueno, contame cómo fue el viernes pasado, para los que no saben, tocaste en Bahrein, y nada, cómo fue debutar aquí en Argentina. Uff, pues yo venía, te puedo asegurar que no me suelo poner nunca nervioso, nunca, o sea, da igual lo grande o pequeño que sea el evento, la gente siempre me dice, ¿no te pones nervioso? No, yo salgo, hago mi trabajo y me pondría nervioso en el caso de ver que la gente no responde o algo así, pero bueno. O sea, en el momento. Exacto, exacto, pero este especialmente, sí tenía ese nerviosismo, era un estreno especial para mí, sabía el esfuerzo que estaba haciendo la gente por traerme los chicos de Tracking y de Control, era una responsabilidad que estaba ahí, entonces ver cómo va a reaccionar la gente de la que esperas. Te hablan tan bien del público argentino que dicen, no voy a llegar yo, voy a ser el primero, que le van a ayudar, se va a ir la gente y, ¿sabes? Y no, la verdad es que fue mucho mejor de lo que esperaba, una respuesta increíble, se me hizo súper corta la noche, me quedé hasta el final, vi pinchar a todos los que pude. Fue un buen gesto ese, ¿eh? Sí, sí, no llegué antes porque al restaurante que fuimos a cenar tardaron la vida en sacar la cena, pero cenamos y yo dije, vamos al club ya, que quiero estar ahí, y yo terminé y me preguntaron, ¿quieres ser? No, no, me quedo a escuchar a los chicos que terminaran y era un momento que querías estar hasta el final. Una experiencia que querías vivir. No me fui de after porque estaba muerto ya, porque ya para mí el horario era mortal, pero no, no, me fui con una sonrisa que parecía un niño de tres años, con un juguete nuevo y todavía, todavía estoy asimilándolo muy, muy bien, muy bien. Mencionaste hace un ratito lo del público argentino, que muchos hablan, hay dos cosas que quiero saber. Una es, bueno, vos naciste acá, no sé si, está bien, te fuiste de muy chico, pero quizás hay algo que te quedó de Argentina como en el corazón que vos digas, cuando vengo acá, o sea, como que sentiste algo especial por venir acá. Yo siempre lo digo y lo diré, yo soy argentino, por más que el acento sea gallego, yo he jugado al mundial y me muero por la selección argentina, y lo llevo, vamos, lo llevo en el corazón, es Argentina, soy desde donde vengo yo y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Cómo viste el público? ¿Superó tus expectativas, las cumplió? Sí, la verdad es que, bueno, eran altas porque siempre te hablan muy bien del público argentino, pero, no, no, muy bien. Aparte que yo, claro, también digo, a ver, el estilo que se lleva allí es más, no sé, más trance o más melódico, no sé. Yo digo, yo voy a poner mi música, voy a poner lo que he venido a traer, salvo que se vacíe la pista y hay que cambiar. Pero muy bien, muy bien la respuesta, la gente, la verdad es que sí, todo perfecto, no tengo, vamos, ninguna, la más mínima queja, o sea, querría repetir ya. Argentina es un país que, si bien lo dicen muchos, no solo porque lo diga yo, sino que el público suele ser muy culto, sabe lo que va a ver. Sabe, sabe. También le gusta cuando el DJ toca otra cosa, no alejándose mucho, ¿no? Sí, sí. Pero hace algo quizás distinto o se la juega, como decís, yo voy a tocarlo, que no me voy a adaptar quizás tanto al club. A ver, no deja de ser tecno lo que toca, obvio, obvio. Y son temas también conocidos, que puede tocar cualquiera, no he tocado, salvo lo mío, que sí que es verdad que me gusta tocar mucho, que no tengo firmado ni está a la venta. Son temas que, no sé, por lo que sea, digo, no los voy a editar, los voy a tener yo, los voy a tocar yo. Por lo menos por un tiempo. Llevo por lo menos dos años algunos temas tocándolos y siguen funcionando muy bien y es lo único así raro que te puedo decir que puedo poner. Es el diferencial también eso, ¿no? Sí. Tener temas que no... Yo más que la música que pongo, yo creo que lo diferente es cómo la pongo. La historia de siempre tener dos temas arriba, jamás... O sea, si alguien dice, Gastón, tocó mi tema y subo un vídeo, nunca va a ir ese tema solo. Solo tocar un tema solo, a lo mejor si es uno mío que va a salir a la venta y necesito el vídeo promocional y tal. Y aún así hay veces que me va a... Yo lo mezclo, me da igual. Si se va a abrir igual. Sí, sí, sí. Entonces, creo, quiero pensar qué es la forma de mezclarla y no la música en sí. Ok. Bueno, una awkward question. Es una pregunta media rara, es una nueva sección, la inauguré hoy viendo un poco tu perfil. Me gusta lo raro. No tan fan sos de Star Wars. Vi una foto tuya con Jabba de Hanna. Soy muy fan. Muy fan. Por culpa de mi padre. Mi padre es súper fan de la saga. Yo la llevo bebiendo desde que tengo uso de razón. Y sí, soy muy fan, la verdad. ¿He visto un par de fotos tuyas con mi persona? Sí, hace poco hicieron en Zaragoza, en la ciudad que vivo yo, una exposición y tuve que ir a verla. Te habliste loco. Claro. Sí, sí. Está muy bien. Y hay algo que le quieras decir desde tu lugar y desde donde vos estás ahora y desde todo lo que viviste a los productores que están recién arrancando aquí en Argentina? Bueno, que no lo dejen. Que no sé, es lo típico, ¿no? Es decir, no se vengan abajo porque no vean resultados. Que realmente es lo que buscan y lo que quieren ser en la vida, que no lo dejen nunca. Porque veo muchos chicos que empiezan, hoy en día es como que todos quieren la fama ya, que sea mañana, mañana quieren estar todos arriba. Esto es un camino muy largo, muy largo de años, fácilmente pueden pasar 10 años y todavía estar creciendo, ¿sabes? Es complicado. Sí que es verdad que hay chicos que lo tienen más fácil y tal, pero me frustra un poco verlos que de repente he comunicado en Facebook. Lo dejo, no sé, pero ¿por qué? Si acabas de empezar, todavía no estás empezando. No sé, me gustaría que siguieran ahí. Yo he tenido momentos muy malos, momentos de pensar, de decir, esto no es lo mío o no sé, no sé dar con la clave. Pero bueno, por suerte aquí estamos y es porque no he querido dejarlo, no he querido dejarlo. Perseverancia. He perdido amigos, he perdido, yo qué sé, tiempo con mi pareja, con mi familia, con todo, pero es un peaje que hay que pagar. Pero al final, claro, se termina valiendo, podemos decir. Espero que merezca la pena. De momento yo estoy muy agradecido con todo lo que me está pasando y creo que sí que está mereciendo la pena. Me alegro mucho, sos un gran artista. Muchas gracias. Bueno, todo merecido. Muchas gracias por haber charlado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Yo para mí es un honor estar aquí y ya te digo, voy con la ilusión por todos lados donde me llevan los chicos. Voy con los ojos abiertos así. Una entrevista, sí, sí, vamos, lo que haga falta. Y estoy deseando que llegue la vuelta, ver el billete de España a Argentina otra vez y estar aquí cuanto antes. Sí, vi que subiste una historia y estabas muy agradecido con lo que había pasado. Tanto, estabas con muchas ganas de venir al principio, vi unas historias y también luego te vi muy agradecido. A veces pienso, digo, soy un poco pesado ahí por las redes sociales, pero es que no, es lo que siento. No, pero además está bueno porque demuestra un poco de humildad de uno y mostrar la parte de personas que quizás no todos ven y te ven como una máquina que pasa música y hay una persona detrás, obviamente. Sobre todo agradecido. Es que yo he hecho fiestas, yo he hecho, no sé, creo que he probado todos los ámbitos de lo que es la escena en sí. No solo artista, sino también promotor, también he trabajado en agencias de booking, sé cómo va. Te da otra visión eso. Entonces ves el esfuerzo que cuesta, todo, todo. Y sobre todo el promotor que parece que les llueve el dinero y traen a... No, esa gente, y sobre todo los, estamos hablando de promotores, no vas a decir los gigantes que sí, que tienen millones, lo que quieras, pero gente que hace un esfuerzo por ti, que todavía no eres, digamos, un top, que dicen, ¿sabes? ¿Cómo no vas a agradecer eso? Si lo estás viendo y dices, podría ser cualquier otro y lo están haciendo por mí. Lo mínimo que puedo hacer es agradecerlo toda la vida, toda la vida. Sin ellos no somos nadie, sin el público no somos nadie, no somos nadie sin toda esa gente detrás que apuesta por ti. Sí. Entonces, para mí es súper importante, por lo menos, que vean que estoy agradecido de que eso suceda así y que, bueno, que ojalá sea la primera de muchas. Excelente. Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad que me gustó mucho la charla y todo lo que me contaste. Así que, nada, te saludo y muchas gracias por hablar con nosotros. Encantado. Gracias a la gente de tracking y a la gente de control por hacer esto posible. Un aplauso a ellos. Bueno, gracias a Sónica. Suscríbanse, denle like, Electronic Mood, ya lo saben. Nos vemos la próxima. Chau.